Soy Isabel González, fisioterapeuta. En este vídeo vamos a hacer el automasaje para descargar la tensión del pie. Vamos a empezar a la altura de la raíz de los dedos. Lo coges entre los dos dedos y sin miedo, uno por uno, traccionas un poquito y bajas. Traccionas, bajas. Traccionas, bajas. Traccionas, bajas. Vas a notar cómo ahí se adecuata un poquito la articulación y lo vas haciendo con la raíz de cada uno de los dedos. Unas cinco o seis veces, despacito, traccionas y en ambos pies. Si tienes uno que está peor que otro, tú trabajas los dos pies, los descargas los dos. Traccionas hacia abajo, traccionas, cambias despacito, traccionas desde la raíz de cada uno de los dedos. Muy bien. Vale. Ahora vamos a trabajar entre dos metatarsianos. Ahí lo tienes en el dibujo. Es fácil de localizar. Bien. Hay un espacio, es fácil de localizar. Colocas las manos enfrentadas y el movimiento es hacia arriba y hacia abajo. Igual. Vamos a hacerlo con todos los metas. Es decir, el primero con el segundo. Localizas. Localizas. El segundo con el tercero. Localizas. Tercero, cuarto. Localizas. Cuarto, quinto. Muy bien. Una vez que tenemos dedos con meta. Vamos a ir a meta con tarso. Vale. Entonces, para localizarlo, hazte una idea que está como a la mitad del arco interno del pie. Vale. En esta ocasión, el movimiento también es hacia arriba y hacia abajo, pero no están enfrentadas las manos, sino que están paralelas. Y eso es. Hacia arriba, hacia abajo. Muy bien. Vas a notar, eso es, cómo se libera la articulación. Por cierto, si en algunos de los movimientos notas que cruje el pie, no pasa absolutamente nada. Vale. Lo estamos descargando. Fenomenal. Ahora vamos a ir a la articulación del tobillo. Empujamos hacia arriba, forzando un poquito. Hacia abajo la flexión. Muy bien. Forzamos hacia adentro. Forzamos hacia afuera.